Hola a todos, bienvenidos a mi canal de YouTube y esta es una forma de mostrarles y enseñarles nuevos temas sobre el lenguaje de inglés. Que ahorita les comento cuáles son los horarios por si tienen dudas, es donde ustedes ya van a platicar, van a interactuar, participar sobre el tema que vemos en el video. Es muy importante que no dejen de ver el video. De hecho, en esta semana son varios. Este video va encaminado a mi forma de trabajo para que sea más ágil nuestra reunión con padres de familia del modo de trabajo. Pero también es importante que mis niños, mis chicos, escuchen a qué se refiere con stars, a qué se refiere con evidences about classroom or zoom y al nuevo lenguaje, principalmente cuarto grado, que se está integrando a mi modo de trabajo. Y yo me voy a acoplar también a su ritmo. Y vamos a equilibrarnos para que tengan una mejoría en el idioma inglés. Vamos a empezar. Let me check. My profession. Ok. My name is Norma Cecilia López Martínez. I studied at UNAM. Estudié en la UNAM y en el Poli. Si me preguntan, ¿usted qué es más Puma o más Burro Blanco? Ambos. Ambos porque me encantó la carrera de Psicología. También me titulé como licenciada en educación preescolar. Ya llevo, bueno, llevé muchos añitos dando clases en preescolar. En UPIXA, el Politécnico, el CELEX de UPIXA, ahí yo estudié inglés. Tenía todo el curso, fue certificada en el idioma inglés. Y es una de las mejores escuelas del Politécnico. Ya lo había platicado. Los que se acaban de integrar manejo mucho lo que es los símbolos fonéticos. Eso nos ayuda a practicar y pronunciar mucho mejor. Y ya se ha concluido mi maestría en UDAKG. English Lessons. Welcome to my English World. Bienvenidos al mundo del aprendizaje, al mundo de una nueva lengua, lengua extranjera inglés. Bien, estos son los materiales que vamos a ocupar. El compendio de fotocopias, como cada año, se va a trabajar. Hay algunos cambios que voy a hacer en algunos compendios. Aún no hay fecha. No hay fecha de cuándo iniciamos. Iniciamos, pero vamos a trabajar por lo menos unas dos o tres semanas con una libreta que tengan de reuso. Una libreta que tengan, obviamente no de reuso, que esté viejita o esté en mal estado. Una libreta donde puedan hacer anotaciones de esas tres clases en línea que vamos a tener. Porque cuando obtengan ustedes el compendio, va a tener una parte donde la pueden escribir. No pueden escribir lo que se ve en la clase en línea. Hay ocasiones que el video les dijo, pónganle pausa y escriban esto. Hay ocasiones que yo mando material o mando imágenes para que ustedes corten y peguen. No es de todos los videos y no es tan... Siempre, siempre va a ser la misma dinámica. Hay ocasiones y en esta ocasión, sí vamos a ocupar hojas de color. Hojas de color que tengan, no voy a pedir 50. Por lo menos 10 hojitas de color que tengan para trabajar con mis chicos. Colores, la ronda de verbos y la lista de adjetivos es opcional. Esta ronda y esta lista la van a ocupar también. No es que todos los días de clases en línea los vamos a ocupar. Se ocupa de manera para práctica. La lista de adjetivos, ahorita que van a ver otra imagen, me ayuda mucho para que ustedes practiquen pronunciación. Vienen los símbolos fonéticos. En otro par todo viene comparatives and superlatives, que también vemos un poquito casi al final del ciclo. Pero este material me gusta. Lista de adjetivos dura mucho. Es un material resistible. También se va a vender. Yo le voy a dar fechas. Vamos a analizar casi a la par compendio con nuestros materiales. Que son opcionales. La lista de adjetivos y la ronda son opcionales. Si ustedes no lo quieren comprar, también es a su consideración. Pero el compendio sí, porque con él vamos a trabajar con los que estén trabajando en línea. Recuerden que vamos a trabajar nosotros la clase del video y la clase en línea. Y los que no pueden asistir, o las clases en línea, los que no pueden comunicarse, no tengan la facilidad de conexión, también hay opciones para trabajar. Y espero que estén viendo este video, que estén un tiempito, que me regalen un tiempito para ver cómo van a entregar sus evidencias. Esta es una clase asincrónica. Es esta clase del canal de YouTube. Bien. Así se llama mi canal, Norma López Martínez. Se suben los videos del día miércoles a las 8.30. El día de hoy es lunes. El día de hoy es lunes, pero ese video se refiere al modo de trabajo para nuestra reunión, que va a ser este próximo viernes en el horario de clase en línea. Muy bien. Los días miércoles se va a subir, pero tienen dos días. ¿A qué se refiere a dos días? Si su hijo o tú, que me estás escuchando, tu alumno, vas a asistir a presencial el día miércoles, tendrías el día jueves para ver el video a las 8.30. Y al contrario, si asistes el jueves, entonces tendrías que verlo el día miércoles. Y los alumnos que no se van a presentar, que no van a ir a presencial, va a ser el día miércoles a las 8.30. De 8.30 a 9.40 tienen para ustedes meterse a mi canal en ese horario para ver los videos. Y van a escribir su nombre, grado, grupo y número de lista para mi clase asincrónica. Ahí está el horario. Déjenlas, voy a remarcar. Aquí está. Cuarto, quinto y sexto grado. Este video es para los tres grados. Ese es el horario. Los miércoles, si asisten el jueves a presencial, los jueves si asisten el miércoles a presencial. Eso es dependiendo de su rol. Aquí no soy tan rígida. Si en el concepto de tal vez el miércoles, tú en alguna seta médica y demás, pueden ver el jueves, pero sí únicamente les pido que ese horario miércoles o jueves de cada semana sea de 8.40 a 9.30. Por ejemplo, el día jueves 16 no va a haber clases. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todos los grupos van a ver mi video. Estos son dos videos el día de hoy y un video el día miércoles. El día miércoles lo van a ver de 8.40 a 9.30 porque el día jueves van a estar desveladitos o van a estar en la casa de algún familiar. Que la idea es que estén en casa, pero bueno. Yo por eso me puse una blusita porque estamos en el mes patrio. Muy bien. Nosotros, no, hagan cuenta, tengo una duda. Mejor dicho, los papitos tienen dudas. Si nos vemos el día del video, hay ocasiones que estoy observando que llegan a Zoom porque me llegan notificaciones y es día miércoles y el día que hay video, ese día no nos vemos, no nos vamos a conectar en línea. Ese día van a entrar a mi canal, poner su nombre, o sea, ve el video. Después de ver el video, anotan su nombre. ¿Por qué hasta después? Porque posiblemente antes de que terminen video, les digo una pregunta y contestan en los comentarios. O yo observo a quien nada más entra, le pone el nombre y no ve completo. La idea es que ustedes vean completo el video porque en ocasiones hago preguntas. Por ejemplo, en las últimas clases dije, ¿Cuál es el caro más caro del mundo? y me escribían ¿Cuál es el caro más caro del mundo? Hay preguntas sencillas. También les repito, no siempre es rígido que sea todas las clases de esa manera. Muy bien. Para nuestro compendio, ahí está... Bueno, el día del 22 de septiembre vamos a estar... Bueno, van a estar vendiendo la lista de adjetivos y el compendio a las 8.30. Si quieren anotar la fecha, es el 22 de septiembre. Va a estar media hora vendiendo el material. Si ya lo agraviaron o no, pueden ustedes adquirirlo el 22 de septiembre de 8.30 a 9 horas. Les repito, el compendio queda pendiente. Sí se va a trabajar, pero aún no. Ahora vamos a iniciar primero con un cursito remedial. Vamos a ver vocabulario. Vamos a ocupar, como les decía, su libreta por algunas anotaciones. No siempre hay que escribir. Cuando pongo imágenes no quiere decir que tienen que copiarlo todo, todo, todo. Es algunas ocasiones les voy a mandar, como les digo, al WhatsApp si es necesario alguna imagen. Si no, únicamente ellos van a escuchar y van a escribir las anotaciones más importantes. y como ahorita, por ejemplo, yo estoy remarcando 22 de septiembre, venta de rondas de verbos, utiliza adjetivos, no tienen que copiar todo, 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 únicamente eso. Bueno, las variantes estas no las voy a tocar. Las voy a tocar hasta que nos veamos en nuestra junta con padres de familia. Esta es la clase sincrónica. Ahora sí, la clase sincrónica son los días viernes en caso de cuartos y quintos, los días martes, los sexto grado, en el horario que ya les dio su profesor o vocal. En este año, en este ciclo escolar, mayormente son los profesores que van a hacer nuestro lazo de comunicación. Ellos le van a, bueno, ya le enviaron los horarios, ya tienen todo su horario para que lo tengan contemplado. Esa clase sincrónica ahora sí es en Zoom. Aquí el año pasado tenía Meet y Zoom. Es completamente Zoom. Ya tienen la liga, ya las programé para que fueran de manera recurrente. Estuve un problemita con cuarto A y ya hice una nueva liga. La liga que entraron el día viernes, el viernes pasado, es la misma liga para cuarto. Ya mandé las ligas de quinto y de sexto. Recuerden, viernes cuarto a quinto, martes sexto grado. Ok, ahora estamos hablando de su libreta y compendio. Ya cuando tengan su compendio y la libreta que estemos usando, van a copiar la fecha que ya les mandó una imagen, ya la copiaron. Es solamente para recordar el uso del color rojo, el orden, el orden, las comitas. Aquí, por ejemplo, es primero de septiembre, es first, en caso, es un ejemplo, no es de la fecha de la próxima clase. El nombre, aquí yo puse mi nombre, pero debe ver el nombre de ustedes, name of the student. Ya es un nombre completito, grado grupo, es cuarto a, cuarto b, quinto a, chalala. Topic es el tema. Este solamente es un ejemplo, no es ni el tema ni la fecha de nuestra clase en la próxima sesión, solamente un ejemplo porque ustedes mandan evidencias y tienen que ir con esos datos. Date, name and topic. Rate and group, nombre del alumno, la fecha, grado grupo y el tema. Siempre tiene que ser porque hay algunos alumnos que me la mandaron y le dice anotación qué grado y qué grupo. Voy con la siguiente dispositiva. No olviden to forget to write or draw and start. Pueden poner una estrellita, pueden poner de manera que ustedes quieran, pequeña, al lado de la fecha, que es cada participación. Ellos llevan un control, por ejemplo, Pedro Santos Hernández y ya participó y yo aquí en mi lista tengo que ya participó, en mi caso no hay estrellita, les pongo una palomita y ellos una estrellita y ya ellos llevan su control. Pedro Sánchez Ramírez el día de hoy tuvo dos. Alondra Ruiz Jiménez no tuvo ninguna y el alumno Ortiz Herrera Felipe tuvo tantas. Aquí yo tengo mi control y también el alumno para que la mamá sea, bueno, que vea cuántas estrellitas obtuvo. Por lo menos iba a tener una. Las participaciones son de manera oral y de manera escrita. Por ejemplo, vamos a ver el compendio y ya está y tengo del uno al diez. Tengo del uno al diez las preguntas y hay un espacio fill in the blanks que es completar los espacios. Ahí en la indicación es van a escribir su nombre en el chat para participar y en ese orden ya van anotando con zoom en la función en la función de anotar y van a escribir. Ellos pueden escribirlo de manera a la par para que sea más ágil. Número one, Brian, número two, Elisa, número three, Guadalupe, número four. Y ellos van y al terminar de anotar, si nos da tiempo, ellos van a leer la oración o lo que ellos dijeron. Si el alumno, lo voy a poner aquí con color green, ellos se van a calificar. Por ejemplo, en lugar de is, pone are. Yo aquí le voy a poner un circulito. No lo voy a tachar. Yo, yo, me refiero yo a alumno. Era la respuesta is, she is beautiful y puso she are beautiful. Y aquí le voy a poner la respuesta como era correcta. Y en la siguiente, the elephants are big, y si está correcta, ah, sí, the elephants are big, le van a poner una palomita. Ellos mismos se van a calificar. No va a haber tachas y va a ser de color green. Y al final, por ejemplo, si hubo un error, se van a poner nueve en un círculo. Y si tuvieron todas bien, van a poner diez. ¿Cómo saber si estamos correctos o incorrectos? Porque en la pantalla de Zoom se ven las respuestas de sus compañeros y también hay una opción para poner palomita a las respuestas correctas. Así que tiene que ir la fecha, las estrellitas y que esté palomeada o cerrado en círculo los ejercicios que vemos en nuestra clase en línea. Entrega de actividades, evidencias. También en Classroom manejo mucho. Please, students, share your evidence or your evidences. Evidence, evidencias, evidencias, evidencias. En Classroom. Maestra, yo no tengo Classroom, yo todavía no tengo. En caso de cuarto, se va a crear en esta semana su carpeta. Y si no tienen el institucional, ustedes entregan a este correo norma.cecilia2139. Únicamente los que no cuenten con correo institucional. Todos los demás que sí cuenten será directamente a la carpeta de tareas y tienen hasta las 2 de la tarde. ¿Quién es? Cuarto y quinto. Viernes hasta las 2. Sexto grado tienen el martes, que es el día que les toca la clase en línea, hasta las 2 de la tarde. Si por alguna razón no lo llegan a entregar a las 2, yo si tengo un espacio podría calificar el transcurso de ese día, pero si no, yo les calificaría el siguiente día hábil. En el caso de viernes, calificaría el día lunes y en el caso de martes, calificaría el día miércoles porque supone que nosotros como docentes tenemos un horario para calificarlos. En mi caso, después de ustedes, tengo secundaria y me llevo un poquito de tiempo por cada revisión. Hay ocasiones que lo expando la imagen y digo, falta la fecha, aquí era R, y doy observaciones y cuando pongo good job, great job, well done, excellent, quiere decir que ya está calificado y que la actividad fue completa. Hay ocasiones que vemos dos actividades o dos hojas y me mandan una. Entonces, les pongo la anotación que la actividad es incompleta, va del 0 al 100 en classroom, del 0 al 100 en calificación si entregan extemporáneo posiblemente sea un 95, extemporáneo durante demasiadas horas ya son 95. Si en lugar de dos páginas entregan nada más uno posiblemente sea 60. El 100 es cuando esté completa la actividad y en su tiempo y forma. Les pido ese espacio porque el zoom nos permite 40 minutos pero también entre una clase y otra voy a tratar de hacerlo más ágil mandar la actividad a classroom para que tengan la oportunidad de que cuando yo termino su clase subo la tarea ustedes tienen tiempo para entregarla y yo continúo con mi siguiente clase. No voy a contestarles recibiendo y contestando, no. Posiblemente después de acá la una ya de una a dos me dedique yo a contestar, contestar, a contestar, a contestar lo más posible. Recuerden classroom con correo institucional voy a armar las carpetas de 4, quinto y sexto ya están casi al 100. Faltan todavía algunos alumnos pero no se preocupen. Hay dos vías, classroom y correo personal. Aquí están. Ahora, ¿qué formato PDF? Si tienen dudas o me pueden decir cómo pasar las imágenes. ¿Por qué en PDF? Porque es más sencillo. Así es la indicación en general porque son dos actividades al momento de abrir y ya puedo yo revisar, subir y bajar esas dos. Si hay ocasiones que son 3, 4 es la facilidad de revisar su tarea porque classroom para profesor abrir una imagen tarda un ratito y se descarga y regreso y otra imagen es mucho, muy tardado y en PDF es muy sencillo y es más formalidad, mucha, mucha formalidad a sus ejercicios y si yo les requiero evidencias del mes pues ya tendrán ustedes guardadas, guarden sus carpetitas en su teléfono o en su dispositivo pero siempre tienen que contar ahí con sus evidencias con el nombre Pedro Ruiz Sánchez cuarto A y pueden poner un guión el tema o la fecha como ustedes se acomoden para mandar su evidencia en clase. Y hay ocasiones que no es tan necesario para mí porque ya viene su nombre en Classroom ya sé quién lo manda pero sí necesito que tengan sus datos. Bonita su caligrafía que sea impecable lo más impecable limpio y con margen. Aquí hablamos de las indicaciones en libreta que estamos usando por el momento y compendio que respetar las reglas de puntuación que sea margen de color rojo uso de color en mayúsculas color rojo signos de puntuación y números ojo si el profesor titular les dice que es lápiz manejamos lápiz y color rojo si el profesor titular ya maneja pluma manejamos pluma de color rojo y pluma de color negro depende de también su caligrafía si hay alumnos que tienden a equivocarse mucho yo preferiría que el lápiz que tenga más la opción de poder borrar bien volverlo a hacer a tener manchones y si es posible al menos dos meses que usen lápiz y color rojo por mí estaría mejor pero si el profesor ya les indica que pluma negra lo tomamos en consideración dependiendo eso si es cada grupo vamos a trabajar páginas de light worksheet también no es tan 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 o sea de que todos los días voy a utilizar worksheet light worksheet o todos los días ay permítame porque esta pluma no me deja escribir van a descargar también la aplicación de cajut porque también en ocasiones vamos a jugar en ocasiones también cajut es una aplicación y también hay una página si no tienen la aplicación pueden usar la página directamente con el pin aquí les hablamos de las habilidades ustedes van a aprender a escuchar a sus compañeros a su maestra canciones audios ustedes van a hablarlo cuando en los videos también si yo en video les digo repite me listen speak read write ustedes tienen que el video darle pausa si es necesario si la maestra dice repite a mí lo tienen que estar practicando no solamente en línea también en el video read que es el reading tienen que van a leer mucho van a leer bueno mucho no quiere decir uy un libro de 300 hojas no van a leer al menos oraciones cortas pero van a aprender a leer también y tener comprensión de lectora en English al write que es escribirlo también vamos a cantar esta es la página que más me agrada hay varias pero también ya voy a meter un poquito de música pop un poquito más de música moderna y escuchar a los nativos obviamente el idioma nativo aquí les pongo un poquito de por qué es importante cantar que no lo voy a tocar ahorita lo voy a tocar en nuestra explicación ahí está nuevamente mi correo si le quieren tomar una captura esa es la ronda de verbos una parte viene regular otra irregular tengo ya el video de cómo se usa también ya cuando tengan el material les mando la liga porque ya es un video un poquito como ahorita llevamos 23 minutos ese video también lleva un tiempito pero explica bien cómo utilizar y cuáles son las partes de la ronda de verbos y la lista de adjetivos esa es la parte trasera tiene lista de adjetivos de cómo se escribe cómo se pronuncia con símbolos fonéticos y qué significa eso sería todo en cuanto a mi forma de trabajo no olviden escribir su nombre aquí no hay horario rígido porque es como el previo a mi clase va a haber un siguiente video acerca del alfabeto porque siempre 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 en cualquier grado de hecho en secundaria y en preparatoria siempre inicio con el alfabeto cuando es mi clase si posiblemente se lo sepan pero vamos a retomar recapitular y ver cómo vamos a mover nuestra lengüita sus dientes y hasta la forma de la boca lo van a ver espero que cuando vean el video del alfabeto ustedes lo repitan después en mi repita thank you for your attention la junta con papás es el día viernes 17 en su horario de la clase en línea junta con papás sexto el martes en su horario de clase en línea martes 14 goodbye bye